mirad me pidió auxilio mi madre porque sus habas tienen pulgones vale esto es un lineal de cultivo de habas una forma muy sencilla de cultivar una leguminosa súper nutritiva y de muchísima producción vale se suelen poner así en línea y mi madre lo que le está haciendo es echarle algún abono ceniza le echa también pero las habas concentran mucho nitrógeno y el nitrógeno atrae muchísimo a los pulgones vale una de las formas percierto que no te pase esto es no abones con compost prácticamente ni con estiércoles y con nada las habas simplemente un poco de ceniza le llega